Si me lo piden, yo me porto bonito y sus papas, papas, que me dan morir, que tu etapa, que tu etapa, las cosas tienen que apretar, en la caja los sus, pero por ti me quito, si me lo piden, yo me porto bonito. Ay, tu no eres baby sis, tu eres cabezas, Frickin, no ma, se te nota, te gustan los tríos, ponga selecta, si el no ya no sirve de una lobota. Ay, no, no me... cortó la luz ¡Gracias!